Buenas a todos, aquí vemos Wallet comentando para atraerles el primer episodio de Sly2 Manda de ladrones, vamos, la slide 2, vamos, estoy aquí en la portada de la de Trilogy, entramos, subiré al final los 3 slides, quiero ya subir el slide 2, justo antes, intenté acabarlo justo antes de que salga el 4, que es el día 28, por eso voy a empezar a grabarlo ya, y como justamente hemos acabado la campaña de Call of Duty World War, así damos más variedad al canal, y dejamos descansando un poco los shooters, bueno, aquí empieza, Sly2, Wallet Draug, justo antes de que salga el 4, bueno, he elegido el 2, porque soy el primero que jugué, más adelante subiré el 1 y el 3, Sly Cooper, el ladrón, está, para ordenar partidas, Sly es para ir al menú, nueva partida, vale, Bravo Alpha Foxtrot, aquí el brujo, ¿me recibes pato sentado? Aquí pato pintado, te escucho, buto, no, Sly, yo soy el brujo, y tú eres pato sentado, te recibo alto y claro, bruto, no, yo, olvídalo, no estás tomándote esto en serio, olvídalo, Sí, es verdad, oye, Bentley, ya sé que es la primera vez que haces esto, pero tienes que relajarte, si queremos conseguir las piezas de Clockware, te necesito alerta, así que ve al grano, ¿cuál es tu estado? Bueno, es que Clockware es el desayuno, ¿vale? Bueno, el ánimo final, vamos a decir, mejor, Bueno, entonces, como he dicho, prefiero subir la, el Sly 2, porque es el primer Sly que jugué, De hecho, tengo el 2 y el 3 para PC2, aunque prefiero grabarlo desde la PC3, ya que tiene más calidad, uh, moneditas, me encanta este juego, rompe un mueble y te dan monedas, así, al instante, venga, aquí me pueden pillar, porque es la primera misión, Se me hacha para los novatos, mierda, mierda, venga. Sí, bien, ahí. No me estoy haciendo, tonto, estoy acostumbrándome a atrever a los controles que hace tiempo que no juego, venga. Vale, vamos allá. Esto es un trampolín. Me he radiento es a esto. A ver, puedo lo cargar, imagínate. No sé por qué he hecho eso, pero vamos, venga, ahora le abro la puerta a Ben Clay, Ben Clay la tortuga, vale, bueno, ahora viene ahora, Ben Clay, el cerebro, es una tortuga, ¿eh? Ahora, a por el ordenador de seguridad, aunque es mejor no subestimarla, eh, a ver, yo soy slide racón, vale, correr no era el 1, ah, vale, cerro 1, vale, estoy probando el botón de acción, hay que faltar, este ángulo ancho alto, venga, ven, Ben Clay, bien, ya está, Paso libre, gracias colega, para ser tu primer amigo has hecho muy bien, aún no he quedado mucho, bueno, este juego es que tiene conversaciones, no hace falta leerlas, escuché directamente Ahora que los láseres y los focos están desactivados, Murray debería estar en marcha para reunirse contigo, me quedaré aquí para ayudar con el ordenador mientras sigues adelante Para ayudar con el ordenador, sigues adelante, vale, este queda aquí Bueno, la primera misión no puedo ser detectado, tío, los guardias están de adorno Vale, quiero que me deis Ahí estamos Vale, tío Con un bastón, he roto una espada Oh, que guay Como pone la voz Vale, aquí he conseguido monedas, todas las que podamos El primer piezo es un poquito más largo que el resto Porque está toda la intro y todo esto Y no creo que la doy tenga acabante el día 28 Si no, lo dejaré a medias Y lo renudaré Después Hostia, las maneras que las pierdo Vale Cloudware, como he dicho, un personaje en el enemigo final es la junta Venga Hostia Acuérdate de saltar y pulsar el botón círculo para desplazarte por las cuerdas Venga, vamos He perdido monedas, pero vamos Que... Da igual Aunque eran bastantes Me fastidia un poco, pero vamos Vale Sigo recordando como se juega a la perfección La verdad es que el 2 y el 3 tienen los mismos controles Venga Matar, ponlo más No le puedo dar a ninguna Me cago Vale Mu-ray debe de haberse perdido por el camino Intenta seguir adelante sin él ¿Qué hago aquí encima? Vale Atentos a lo que va a pasar ahora Ahí estamos Mu-ray Los músculos Venga Vas a romperar los muebles y me darán la moneda Saludos, ciudadano No, no me ha dado la moneda Me cago Espero no haberte hecho daño con mi meteórica entrada No, 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 no No, no, no Bien La batida atronadora no conoce amigo ni enemigo Solo destrucción Amigo o enemigo Solo destrucción Si se pico Es que me encanta el slide Bueno, como he dicho El slide 4 sale el día 28 en España Ya lo puedo encontrar en inglés Pero vamos, en España todavía nada Y me voy a subirlo Ya que promete bastante Con juegos como el slide 1, 2 y 3 A su espalda Que no se llama el slide 4 Que la gente la llama así Mira Me avanzo y ahora deja caer la puerta Venga, deja caer la puerta Este es justo a los fuerzos de vuelta, eh Pero fuerza Pero de una manera descomunal y exagerada, eh Vale, tío Eso no lo hacen ni en la Olimpiada No lo hace del mundo Para esa cuerdecilla Sigue adelante Y abre las puertas desde dentro Te esperaré en el pasillo para ayudarte a cargar con las piezas de... Bueno, es decir que cada personaje tiene sus habilidades Especial de Clover Intentar explicar un poco qué era Clover Clover era el robot Que mató a los... Bueno, el jefe de la banda De los que mató a los padres del slide En el slide 1 Y era... Y se convirtió en... Era un pájaro gigante Pero se convirtió en un robot Intentando conseguir más fuerza Y después, al final del slide 1 Sly lo mata Y al parecer, aquí están las piezas Bueno Deja subir al slide 1 en su momento A su tiempo Todo a su tiempo Las piezas de Clover deberían estar aquí ¡Algo falla! ¡Tenemos que abandonar esta operación ahora mismo! Quieto, Cooper Mira Esa es Carmelita La que siempre sigue a... A... Sly En cambio, los ladrones sois de lo más previsible Siempre volvéis a la escena del crimen ¿Crimen? No he robado nada Todavía ¿De veras? Entonces, quien entró ayer por la noche Y se llevó todas las piezas de Clover Tú tienes un móvil Oh, se la llevaron todas No te hagas el tonto conmigo A lo mejor no ha sido él, Carmelita Por la forma de entrar y de atacar a los guardias Esa es la nueva Podría ser obra de la banda Clau ¿La banda Clau? Agente Neila He dejado que viniera en esta operación Por hacer un favor a la Condesa Venga Pero no necesito ayuda Podría ser que sí Analícelos La verdad es que esta campaña... Esta campaña es épica Bueno, historia Lo he cogido infraganti Solo digo que hay otros delincuentes en el mundo Además de... ¡Sly Cooper! ¡Tras él! Vale ¡Quieto! Persecución Toma, si puedo ¿Qué me va a dar? Que se lo ha creído Muévete, Murray Es hora de irnos Ahí tengo... ¡Murray! Esto no formaba parte del plan Ya, bueno Ahora viene la parte divertida Joder, tío ¿Y mi puta moneda? Realmente yo podría estar corriendo todo el rato Sin que mediar O sea, eh... Venga ¿Por qué solo me dispara a mí? Vais a ir todos a la cárcel Recogedme en el punto de reunión Oh, rompo el cristal Está alto por la ventana Y no se hace daño rompiendo un cristal con el pecho También mirad ahora como está esta carmelita De alto Esto me hace pico como corre esto por la cuerda Y esta que salta, no veo Vale, yo quiero mis moneditas Vale, tío Pero no se me hace hasta mancar Al menos Apúntame, dame Yo que sé ¡Ay! Aunque en esto no es tan fácil como parece Yo creo que es la primera vez que me mataron Porque era mi primera vez jugando al life Obviamente Y no sabía prácticamente lo del botón círculo ¡Ojo! ¡Dentro! Se cierra y me largo Vamos allá ¡Y brigo! ¡Cármelita siempre tan enfadada! ¡Vámonos guapos! Las animaciones que hay al final Y a esa agente Neila ¿Se le escaparía lo de la banda Clown? ¿O sería una pista intencionada? En cualquier caso Es cuanto sabemos de las piezas de Clockwell A ver La fama del clan Cooper en el robo Consumió de envidia a Clockwell ¿Exagero si pico que es un monstruo? No, ni mucho menos Ahí estamos Esa es Clockwell Con la única intención de eliminar a una línea familiar rival No puedo imaginar el odio que le impulsó a reemplazar su cuerpo mortal Por maquinaria sin alma Pero funcionó Clockwell Y logró seguir viviendo Él acabó con mis padres Y yo acabé en un orfanato Este es la de Neila Allí conocí a Bentley El cerebro de nuestra banda Y a Murray Si no hablo es que estoy dejando que Oiga ahí la historia Ellos se convirtieron en mi única familia Hace dos años pensé que todo había acabado Fue un ingenuo al creer que era tan fácil poner fin a esa clase de odio Y ahora ha vuelto Empieza así Pero el peligro es real ¿Será la banda Clown consciente de lo que ha robado? No sé que me deparará el futuro Pero no dejaré que se repita Slidos Van ¡Hostia! ¡Dios ladrones! Van ¡Manda! ¡Manda ladrones! ¡Ja ja ja! Buenísimo Bueno Un poco corto Podría dejarlo ya Vale Guardando no apagues el sistema Podría dejarlo ya El episodio 1 Voy a dejar la introducción El episodio 1 Del castillo negro Y creo que lo dejaré Venga vamos Tuve que pedir un par de favores Para hallar pruebas contra el jefe local de la banda Clown Dimitri Un maleante que se mueve igual en los círculos selectos del arte que en los bajos fondos En su día fue un apasionado estudiante de arte Y trabajó mucho para crear un estilo visionario propio Pero el mundo del arte no estaba preparado para su estética cinética Así que les dio lo que querían y empezó a falsificar obras maestras Era su modo de castigar el mal gusto Ahora lleva un club nocturno en Westside Conocido por ofrecer un exótico cóctel de música ruidosa Coloridos espectáculos de luz Y un poco de peligro Y es aquí Ocultas en algún lugar Donde hallaremos las plumas de la cola de Clockware No sé que planea hacer Dimitri con las piezas de Clockware Pero esos planes Acában hoy Recuperé la banda en el castillo negro Bueno, habéis visto ya la introducción Bueno, estamos en París La ciudad del amor Bueno, no me salía como decís Madafaka Que le queda muy bien Pero vamos Vamos al piso franco El piso franco es nuestra guarida En todos los sitios Vale Me he completado el 1% del juego Guay No he hecho nada Esto es para vender botines y comprar habilidades Roba Rep Detección Puño de fuego o bomba de humo Vale, cuesta una barbaridad y no tengo tanto dinero Esa son habilidades para el personaje para chetarlos Vamos, básicamente Pero super eficaces Al menos estos dos super eficaces Este también Bueno Hostia que se sale en triangulo Es que tengo un control de la PC2 No de la PC3 Está dandole a círculo Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Que lo utéis Me gusta, favoritos Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima Adiós